¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En una noche oscura Cuando me puse a llamar En una noche oscura Cuando me puse a llamar Ya no lo escuché tu voz Alguien llegó a contestar Ya no lo escuché tu voz Alguien llegó a contestar Ay no, 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 no puede ser Cuando me contes tu nombre Ay no, 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 no puede ser Cuando me contes tu nombre Me dijo yo soy su esposo Y no vuelvas a molestar Me dijo yo soy su esposo Y no vuelvas a molestar Esta es tu inspiración Más velito riones Cosas y casas De la vida real No, ya no te vuelvas a equivocar No te das cuenta mentirosa No hubo motivo ni razón No te das cuenta mentirosa No hubo motivo ni razón Con tus mentiras y engaños Ha destrozado mi corazón Con tus mentiras y engaños Ha destrozado mi corazón ¿Por qué me diste Juanita? Eso yo nunca esperé ¿Por qué me diste Juanita? Eso yo nunca esperé Pensé que eras solita Por eso yo me enamoré Pensé que eras solita Por eso yo me enamoré Con tus mentiras Con tus mentiras Juanita Nadie nadie te amará Tarde y temprano te odiarán Hasta tu marido será Con tus mentiras Juanita Nadie nadie te amará Tarde y temprano te odiarán Hasta tu marido será Con tus mentiras Juanita Con tus mentiras Juanita Nadie nadie te amará Tarde y temprano te odiarán Hasta tu marido será Con tus mentiras Juanita Nadie nadie te amará Tarde y temprano te odiarán Hasta tu marido será Siempre con los buenos éxitos Eliseo Chenne Y Richard Will Para todo el Perú Arriba la alegría Nadia Verónica Y Alicia Ortiz Por Chiquita Vamos Nazario Gallardo Y Walter Chuan En San Marcos Goza Goza Pedro Montoya Por Cosesa Bay Sim ¡Gracias!